Esta canción con sonrisa aquí va dedicada para mis alumnos de pedagogía de primer semestre y que estamos en informática si no mal recuerdo. ¿Me acuerdo? ¿Me acuerdo? Este, no me hagan un aplauso porque es algo que su exposición está grabado. Y las que siguen también, se puede conocer a todos los que siguen en exposición, se van a motivar chingados. Este, Neckes, Bratz y Johnny Gabriel, ahora son todos. A todos, mi cariño. A todos, mi cariño. A todos, mi cariño. A todos, mi cariño. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!